¡Suscríbete! ¡Me tienden mis broncas! ¡Va para afuera! ¿Vas para afuera? Y si lo sacaron. Y a él también. Tal cual como se vio ahí. Bueno, déjame poner un contexto. Aaron Tapia es un... Digamos que un periodista fuera de lo común. Porque por tradición, nadie revela tener siquiera un convenio con el gobierno. Mucho menos cuánto le pagan. Yo nunca he criticado el que se tenga convenio. Como lo acabas de explicar tú. El problema es que, no todos, pero sí la gran mayoría se sujeta a su línea editorial o periodística a los intereses. La práctica de tirarse al piso. De decir, bueno, no quieren que publique esto. Bueno, pues no lo voy a publicar porque me van a quitar el convenio. Es la gran mayoría. Es una investigación que yo me baso en las observaciones del ISAF a la legislatura pasada en 2021, la cuenta pública en 2021 donde hay observaciones porque no solventaron con evidencia documental de la adquisición de bienes y luego la entrega de estos a beneficiarios porque era la partida 4401 que es la partida de ayudas sociales y las observaciones son de casi 400 millones de pesos. Eso molestó mucho y ahí tengo entendido, Diana. Celeste Tadej fue a reclamar es lo que a mí me dijeron. Fue a reclamar que si tenía yo convenio con ellos que si no era para que hablara de las cosas bonitas del Congreso. ¿Por qué están diciendo que no era el territorio Tadej? Pero no llego a tanto según lo que me informaron de pedir mi cabello o que me quitaran el convenio. De Ana Karina sí, de Ana Karina va muy enojada y dice que pues me tienen que quitar el convenio. Ah, para eso es muy buena porque para legislar caen de la boca. No, pues ya ves que dijo que el gobernador llevaba de las riendas del Congreso. No sabe ella de los separaciones después de los poderes. Es que eso es cierto, la muchacha es cierto. No debía estar lo diciendo. Eso es cierto. Aparte, bueno, pues los que vienen a transformar dónde chingados están diciendo oigan, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Dónde está Celeste Tadej? Que tuitea, tuitea, tuitea igual que su papá Jorge Tadej que esto es una transformación y que se siente y cómo se está transformando. ¿Cuál, cabrón? ¿Cuál? El gobernador llamó que es una legislatura histórica. Pues sí es histórica porque ve lo que están haciendo. Son históricos en la complicidad de encubrir a la pasada legislatura en un evidente robo de 400 millones de pesos donde hay siete diputados que se religieron. Ahí están. ¡Suscríbete al canal! Gracias.